Ese villano brevón que es del mundo emperador Ese buen y mal amigo es el gran señor amor Loco, poeta y actor, embustero y seductor Es un viajero bohemio al que hospeda el corazón El amor viene, el amor va, no se detiene en un lugar Tú cuántas veces quisiste amar por largo tiempo sin fracasar Pero es que siempre sucede igual El amor viene, después se va El amor viene, después se va Es un payaso burlón Que nos canta su canción Que aunque parezca comedia Siempre en el fondo hay dolor Nadie lo puede entender Dulce y amarga es su miel Quizá por ser de ese modo Todos la quieren beber El amor viene, el amor va No se detiene en un lugar Tú cuántas veces quisiste amar Por largo tiempo y sin fracasar Pero es que siempre sucede igual Pero es que siempre sucede igual El amor viene, después se va El amor viene, después se va Es un experto ladrón Que no conoce patrón Perro fiel o callejero Cuando llega la ocasión Pero quién puede vivir Sin intentar revivir A ese incurable cuatrero Que cabalga sin morir El amor viene, el amor va No se detiene en un lugar Tú cuántas veces quisiste amar Por largo tiempo y sin fracasar Pero es que siempre sucede igual El amor viene, después se va El amor viene, después se va